¡Aplausos! ¡Ey! Me voy a quitar el cubrebocas. Présteme el micrófono o si me escuchan bien. Que nos digan, me voy a quitar esta de aquí, profe. ¡Échame esa pinche Júpiter! ¡Échame a Júpiter! ¡Ájale! ¡Ahí está! Profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Fútbol Entre Amigos. Y ya vieron a quién tenemos invitado acá. Ni más ni menos, profe, váyame poniendo por favor. ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo, ingeniero! Aquí, en su programa, el mejor de todos, ¿eh? El mejor. Porque hay ahí algunos que nos quieren echar, pero no. No nos llegan a los pinches talones. En su programa Fútbol Entre Amigos, ¡Raymundo Torres! ¡Frufe! Así están los efectos especiales el día de hoy. Así es, andamos con todos, al puro millón. ¿Cómo ves, Ray? Este es tu programa. Bienvenido. Muchas gracias por la disposición. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Y pues, bienvenido. Muchas gracias, ¿no, hombre? Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar por acá platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad. Siempre es bonito recordar, hablar de lo que nos tocó vivir y qué mejor manera de compartirlo aquí con ustedes y con sus seguidores, ¿no? Ya, claro, Ray. Muchas gracias. El profe, como ves, no sé si nos puedas apoyar tú también a compartir. Comparte, mi Ray. Tenemos tiempo de compartir. Sí, claro que sí. Además, por favor, producción, pásenme el currículum acá de... No en producción, me da, profe. No, hoy nos abandonaron. Entonces, ahí les va. Ya, la producción está muy lenta. Y mira, profe, yo les voy a enseñar ahorita que están compartiendo ahí, el Raymundo invitado por Correspor. Correspor lo consiguió y aquí están, miren. Entonces, bienvenido, Ray, de nuevo. Te doy la bienvenida. Y como te decía, tras bambalinas. Ya vi tu currículum. Ya vi que está... Nos va a faltar programa, profe. Como siempre. Así es. Nos va a faltar programa. Raymundo, el romperredes. Ya veo que por ahí lo mejor me pusieron, ¿eh? Sí, sí, sí. Unos 73, sí está, sí está, pues ahora sí que altillo, ¿eh? Entonces, pues cualquiera se me hace alto a mí, profe. Te digo como unos 50. Y pues, ¿de Guanajuato, Guanajuato? Así es, sí, sí, sí. Nacido orgullosamente en la capital del estado. Bueno, obviamente por mi carrera futbolística, el buscar el sueño, pues me trajo acá a la ciudad de León. Y bueno, pues actualmente ya radicamos acá en León, Guanajuato, pero de nacimiento en la capital del estado. Ok. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Ahora sí que remontándonos a esos años maravillosos. ¿Qué hacía Ray en sus inicios? Antes de ser esa, ahora sí que esa, tener esa gran trayectoria, ¿cómo inició? Quiero que nos cuentes, ¿cómo inició el sueño para Raymundo Torres? Pues bueno, yo creo que mi sueño comienza desde que empiezo a tomar el gusto por el fútbol. Lo recuerdo perfectamente, mi mamá es la que me llevó a jugar algún partido en Guanajuato Capital con una academia de fútbol muy reconocida, amigos del balón. Ah, los amigas hicimos el balón. Entonces, pues a la edad de cinco años me lleva mi mamá para allá. Y lo recuerdo perfectamente, mi primer partido, yo estaba con un pants en la banca y de repente me dicen, ¿sabes qué vas a entrar? Yo iba yo con pants para adentro completo y de repente me dicen, no, 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 pues hay que quitarse el pants. La verdad es que era, yo creo tanto la emoción. Pants y tachones. No, ya en tachones, ya listo, nada más que con el pants. Es que eres portero, ¿qué? No, prácticamente. Entonces, te digo, recuerdo perfectamente mis inicios de ahí, obviamente, pues viene una etapa como futbolista de fuerzas básicas que hice, te digo, en la escuela de amigos del balón. Y, bueno, a la edad de catorce años se abrió una convocatoria para venir aquí a hacer una prueba a tercera división con, en aquel momento se llamaba Atlético ECA Dobladense, lo que es ahorita Atlético ECA. Ya. Ok. Este, vengo a hacer esa prueba de tercera división y, bueno, pues, pues logramos quedarnos, este, algunos otros amigos de Guanajuato y tu servidor, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza mi carrera futbolística profesionalmente. Yo creo que mi gusto, te digo, por el fútbol a los cinco años y de ahí, pues, bueno, en Guanajuato, pues, tuve la, la fortuna de, de ganar, pues, muchos campeonatos con, con amigos del balón. Me tocó ser, ser goleador, era, era nueve, era goleador. Ah, bien, bien, bien. Y terminé ahorita ya mi carrera profesional de. No se equivoca, la profesión, el romperrele, romperrele, profe. Y terminé ahora de, de, de contención, ya este también, digo, pues, las, las condiciones no son las mismas que cuando tenía uno veinte años. Sí, sí, sí. Y hay que ser también conscientes y, y bueno, logré terminar de, de buena manera, pero ya jugando de, de contención. No, le, le, le adelanto, profe. Estuvo en mis potros, eh. En los potros. Ya trae una pinche potro. Trae, 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 trae todo. Con el chiquín y con toda la banda. Entonces, muy bien, muy bien, profe. Algo que, que agregar de inicio a usted. No, yo creo que, yo creo que, como dicen ahí, ahí, este, digo, hasta, hasta la fecha, amigos del balón, creo que trabaja bastante bien. Yo lo, yo lo he, he, he estado, este, ahí siguiendo y, y la verdad, yo creo que, que hasta la fecha sigue trabajando. De, de, de esos amigos que, que, que llegaste aquí a León, este, Ray, con los que venías, algunos y yo, fuiste el único que, 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 este, terminó, vamos a decirlo así, el, el camino. Pues fíjate que éramos alrededor de, de cinco muchachos. Cinco muchachos los que le damos de Guanajuato Capital. Y prácticamente fuimos, este, otro compañero y yo, Mauricio Quintero, los que seguimos un poco más. Él, este, se, se, se fue ya, estuvo en Brujos, en segunda división. Ok. Ya de ahí ya, eh, regresó para Guanajuato. Y bueno, yo sí me, me terminé de, de, pues sí, a lo mejor terminar el sueño que yo creo que estos, estos cinco muchachos que veníamos de, de Guanajuato teníamos. Así es. Desgraciadamente por algunas otras situaciones, a veces hasta personales o familiares, pues, terminan por abandonar el, el sueño, ¿no? Entonces, este, te digo, gracias a Dios, me, bueno, tuve la fortuna de, de poder realizar mi sueño, pero no dudo que de todos los que veníamos, muchos, tenían muchas condiciones, te digo, que desgraciadamente por, por diferentes factores no, no lograron continuar, pero, pero bueno, este, me tocó a mí y la verdad que, que bueno, contento con lo que pudimos, este, hacer, ¿no? Profesionalmente. Qué bueno, qué bueno. Y de repente ahí para los chavos, mi Ray, este, a la edad, a la edad cuando tú llegas aquí en León, ya te, te quedas a vivir aquí o ibas y venías, este, ¿cómo estaba ahí la situación? Mira, de hecho, me pasaba algo bien curioso, cuando yo, este, recién llegamos acá, nos rentaron un, una, unos departamentos para que obviamente todos los que veníamos de fuera nos, nos instalamos con un tipo de casa club. Ok. Yo la verdad no me hallaba aquí, o sea, yo no me hallaba aquí en León, yo decía, no, 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 yo qué hago aquí, aquí yo me voy a mi casa. Entonces, prefería hacer todos los días el ida y vuelta, pero también, este, ya llegó un momento en el que, pues, también económicamente era difícil. Me armaba, ¿no? Me armaba. Digo, gracias a Dios, pues, mi familia siempre, siempre me apoyó, yo creo que, pues, mi carrera también se la veo mucho a mi familia porque nunca me faltó el tío, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mis tías, todo siempre, ¿sabes qué? Pues, vete, dale, vete para que te vayas. Entonces, la verdad que, que te digo, gracias a ellos fue que también pude continuar con esto porque todos sabemos que cuando estás en tercera división, hasta incluso segunda división, por ahí no, no, no se cobra bien. Sí, ¿no? Obviamente, el dinero, pues, está obviamente en primera división, ¿no? Entonces, te digo, gracias a, a ese apoyo que tuve por parte de la familia, pues, eh, pude seguir y ya llegó también un momento en el que yo creo que me acostumbré, me acostumbré al estar acá y después me pasó al revés, ya no quería ir a Guanajuato. Sí, ya nada más quería estar acá, este, mi mamá sí me decía de repente, oye, pues, fin de semana, vente, pues, no, no, o sea, es que no, no voy a poder ir o no voy a ir, entonces, este, te digo, es cuestión yo creo que de acostumbrarse al, al lugar y la verdad es que también, pues, León me, me, me gusta mucho como ciudad, de hecho, pues, aquí, este, te digo, estamos radicando y, 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 pues, realmente yo quiero hacer mi, mi vida acá. Digo, digo, tengo muy cerca, igual, toda mi familia está en Guanajuato, pero, pues, estamos aquí, estamos muy cerca, ¿no? No es algo, un trayecto tan, tan largo, así es. Profe, lo voy a interrumpir, porque, ya vio, o sea, mire, dependiendo también del invitado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahí como veo, que le pone a los hierros y se cuida, o lo trajimos, ni más ni menos que, ¿a dónde cree, profe? ¿A dónde? Dime. A la clica, Movenza, Movenza. Dime dónde está. No, pues, está aquí en Paseos de Jerez. Ok. En Paseo de Jerez, usted pasa el Torrelanda y en el número 708, profe. Aquí estamos. Ahí nos encuentra, mire, yo estoy viendo, aquí en la pinche pelota. No, no, y la albergida. No, todo, el equipo para la rehabilitación. Así es. Si traes una lesión, Teor, ahorita. Mira, ya, ya encontré y me quedo súper cerca aquí de mi casa, hombre. Vean, vean los dispositivos que tienen allá, los aparatos para dar ahí, este, yo creo que, que es como un, como una, un desgarre, ¿no, profe? Usted explíqueme. Este es un, si no, ahorita yo creo que vengan los expertos. ¿Qué pedo? Que vengan los expertos, Inge. Este, ahí ya vi una columna vertebral, que ahorita yo, se me está doliendo la pala. Es un masaje. No quiero un pinche masaje. Un masaje. ¿Verdad? Así es, así es. Entonces, esa es la clínica, los demás que nos apoyan, profe, le voy a pasar por ahí, para que, para que usted no pueda mencionarlos. Así es, nuestros amigos de Unokiper, Unokiper.com. La mejor tienda de Paseos. No hay otra, no hay otra. Funcional, mide. Ah, es el que está poniendo mamadón de al profe. Ah, sí. Ya voy a entrar, ya voy a entrar ahí. Con mi edu y barra, ahí es, ahí es, este, nuestros amigos de Barber Olivas. Barber Shop Olivas. Así es, Barber Shop Olivas. Déjame leer saluditos, Inge. Ok, ok. Déjame leer saluditos. Los patrocinadores. A ver, ahorita le sigues tú. Por rayos técnicos tuvimos que meternos acá, mire. Aquí le voy a hacer un close-up a todos los que están. Así es. José Feliciano, estrenando logo. Está emocionado, está emocionado mi amigo de jorra. Sí, pero. Mi Luisao dice. Ahí le va. Que, que por fin dejamos de, de copiar al escorpión dorado, dice. Isco Castellano, saludo licenciado, Raúl Álvarez. Un amigo, un amigo de, de Oaxaca. Saludos, buen programa, el pa, el Gilberto, chiquito. No miro a Pablo Eder, Pablo Eder. Tuvo un inconveniente, ingeniero. Está aquí al otro lado, en una clínica, pero de diferente contexto. ¿Sabes que sí? No, no, no. Se ponen ampolletas, pero no precisamente de penicilina, ¿verdad? Está en otro lado. Aquí está, aquí lo tenemos cerca, pero tuvo un inconveniente. Sí, pero ya saben, ya saben que aquí está. Este, Misael Tilum López, saludos, Raúl Mundo, desde Oaxaca. Ah, muy bien. Lalo León, saludos, Tello, estuvimos ahí en el ECA. Sí, Lalito, sí. Luis Alberto Bustos, me muevo un lisao. Luis Alberto ya lo extrañaba porque de repente nos abandona. No, yo más, me está reventando. Por fin, por fin pagó un patrocinador. Con puro gratis nos íbamos a ir a la ruina. No, ¿qué pasó, Luis Alberto? Este, Ulises Cantellala, saludos a Lomar de Movenza. Claro que sí. Este, Rolando, Rolando González Horta, un saludo a Teo Torres, Lisa Soriano, los comerciales se van, se ven al revés, Luis Ayarín, dice Aldo Ibarra, saludos para los tres, saluditos a mí, Aldo. Ayúdanos compartiendo, por favor, en sus grupos, con sus amigos, por favor, en sus comentarios, vamos a compartir, vamos iniciando y esto se va a poner bueno. Sí, profe, porque mire, precisamente, no sé, estaba recopilando un poquito, Ray, este, nos estamos hablando que vienes de Guanajuato, haces las pruebas en el ECA y por alguna u otra razón, quedas ahí, empieza tu trayectoria, pero yo en tu currículum que oficialmente en el EO. Sí. 2004. ¿Nos remontamos ahí o qué pasó? Vamos, vamos, vamos con calma, dije, vamos con calma, dije, estamos en el ECA. O sea, que si no me equivoco, ese ECA, Ray, este, se convierte en Atlético León, ¿no? Que viene. Atlético León, hace una, hace una fusión, sí, sí, sí. Hacen una fusión ahí. Sí, así es, este, bueno, Atlético, bueno, te digo, en un principio era Atlético ECA dobladense. Ya. ¿Pero por qué dobladense? Porque jugábamos el Manuel Doblado. Ah. Jugábamos el Manuel Doblado, pero bueno, el, no sé, el convenio, lo que tenían en ese momento con, con la ciudad de Manuel Doblado, yo creo que no, no llegó a más y terminamos por regresarnos aquí a León. Entonces, se quita el Atlético ECA dobladense y queda como Atlético ECA. Ahí, pues, bueno, me tocó estar prácticamente lo que hice mi, la escuela la hice ahí, la preparatoria. Y prácticamente cuando terminó la prepa es cuando justamente teníamos que, ya no dábamos la edad en tercera división. Entonces, es cuando ahí viene la fusión con el Atlético, con el León. Entonces, se hace una fusión de Atlético ECA con León y al final queda como, como Atlético León. Y además, buen trabuco, ¿no? Ahora un buen trabuco, yo, yo he visto ahí en fotos y. Sí, 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 fíjate que desde tercera división había muy buenos duelos. Sí. Siempre teníamos muy buenos duelos entre Curtidores, León y nosotros. Y ECA. Siempre, sí, siempre había buenos buenos duelos y cuando se nos va la edad a todas esas generaciones, pues, se hace una fusión y se logra conjuntar gente de León, gente de Curtidores y gente de ECA. Entonces, teníamos un equipazo, la verdad es que teníamos una muy buena generación, creo yo, de jugadores que hicimos buenos papeles, el primer torneo, la segunda división logramos calificar, jugamos contra América, aquí de hecho en el Now Camp. Y nos terminó eliminando, pero de verdad hicimos, te digo, creo que muy buenos, buenos, buenos papeles dentro de la segunda división. Hacíamos mucho interescuadras con, con el primer equipo y eran buenos, eran buenos. Los hacíamos enojar muchas veces. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahí nos, nos, los hacíamos enojar, a veces hasta nos terminaban dando nuestras patadas, pero, pero yo creo que hasta eso nos hizo madurar a, a todos, ¿no? El hecho de, de competir, este, con, con un equipo como lo que era León, en ese tiempo estaba en ascenso y León tenía unos trabucazos prácticamente. Así es. Creo que nos ayudó muchísimo, digo, en muchos sentidos nos hizo, nos hizo crecer y, y bueno, había muchos, bueno, estaba Pablito León, estaba Israel Funes, que era de Curtidores. El nombre es de Aquilia. Estaba, sí, estaba Esquivel, Marquito Esquivel, que también estuvo un tiempo ahí con nosotros. Estaba Roberto Martínez, si lo ubican, un muchacho con tensión muy bueno. De verdad, teníamos un, un equipazo, la verdad. Y es que lo mejor, era esa época todavía, Ray, este, que en tercera división, digo, realmente había muy buenos jugadores, o sea, sin demeritar ahorita el trabajo que, que hay ahorita en tercera divisiones profesionales, pero, digo, la verdad, antes yo creo que, que era difícil estar en una tercera división. Sí, sí, sí. Ahora, ahora, de repente, este, si se puede llamar así, pues a lo mejor de repente cualquiera puede jugar en una tercera, ¿verdad? Pero antes, antes, yo creo que en una tercera división había muy buenos jugadores. Sí, sí, de verdad, es que, bueno, yo justamente el domingo me, me reuní con unos amigos que, que eran de ECA, nos juntábamos porque tenemos, o seguimos manteniendo nuestra amistad. Y nos juntamos y justamente recordábamos eso, que teníamos, este, realmente un equipazo. O sea, venían muchachos de Manuel Doblado, seguramente a lo mejor hasta nos está viendo por ahí este Parra, y otro muchacho, Neto Padilla. No, hombre, esos cuates eran unos jugadorazos. Estaban los Zacarías, los hijos de, de Lucas Zacarías. Iván y Abraham. Iván y Abraham, la verdad, jugadorazos. O sea, de verdad teníamos, estaba bueno Humberto León, que también un jugadorazo, un contención muy, muy, muy bueno. Estaba Carlos Rivera, estaba César Ayala, estaba Luis Martínez, híjoles, este, Omar, este, Javier Ponce, Juan Suárez, Adrián Rodríguez. No, teníamos una, de verdad nos tocó, yo creo tener una, o bueno, tuve la dicha, pues, de compartir, este, cancha, vestidor, con, con unas generaciones, este, de fútbol muy, muy buenas, la verdad. Como tú la me convirtiéndose. En las acercaciones, yo creo que, bueno, a lo mejor ahorita, porque hay muchas más opciones, a lo mejor es más sencillo el hecho de, de poder acercarte. Antes era menos, ¿no? Era el embudo más chico. Sí, 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 antes eran, eran muy pocas y, y realmente, pues, sí tenías que ser de, ahora sí que de buena calidad para poder quedarte en un, en un equipo, porque, digo, eran equipos sumamente competitivos, digo, siempre hacíamos unos torneos impecables y nos llegaban los de Tepig en Liguilla y pum, nos hacían así, entonces, eh, digo, es parte de, o sea, es parte de, del crecimiento también de uno, digo, yo creo que sin temor a equivocarme, muchísimos de esa generación, digo, pudieron haber sido también, este, futbolistas de primera división, por decirlo así. A lo mejor algunos, digo, se quedaron en segunda, tercera, digo, a veces influyen en otros factores, pero realmente había mucha calidad, mucha calidad, sí, sí, sí. No, pues, está mencionando a los que ahorita son la creminata ahí de la, de la, de la, de la chita, mi querido Esqui. Sí, sí, sí. Ay, yo lo veo igualito. O sea, es un, es un jugadorazo. Sí, claro. Ponce, Ponce, también por ahí anda, también me, 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 yo lo, yo lo ubico, yo lo conozco, este, ¿cómo se llama? Pablito, Pablito León, que, pues, a pesar de todo, sigue jugando y ahí trae el nivel. El Lacha, ¿no? Estaba también en ese tiempo el Lacha. El Lacha López, sí, sí, no, tú eres más chico, profe, ¿no? Sí, no, yo soy más chico. Y el más joven, digo, se ve más grande, pero. La vida me trató un poquito mal, y qué miedo. Y este, no, sí. Yo estaba malísimo. No, te digo, realmente sí, no, yo creo que, te digo, seguían pasando las generaciones y, te digo, por ejemplo, bueno, en nuestra generación, que era Pablito, que era Esqui. El Pareja. El Parejita Venegas. Ellos eran más chicos que nosotros, pero, te digo, seguían, seguían saliendo buenas generaciones. Iber, te tocó también, ¿no? Iber Ruiz, sí, ellos también, bueno, ellos se integraron en lo que fue ya segunda división, y él fue de los que siguió también al primer equipo, porque todavía se, de la segunda división se promovieron algunos, bueno, Ricardo Pérez, este, estaba Lacha López, estaba Pablito León Venegas, varios que todavía pudieron, se fueron al primer equipo, y lograron debutar en, en Liga de Ascenso, que, bueno, antes era primera, y este, pero sí, te digo, muchísimos con una calidad, la verdad, este, impresionante, de verdad, eran generaciones sumamente llenas de calidad, de verdad, grandes, grandes jugadores, y también, pues, grandes amigos, te digo, todavía te seguimos ahí compartiendo la amistad, yo creo que es lo más, lo más valioso que nos ha dejado este, este andar, ¿no? Yo quiero adelantarme, por favor. Déjame, ya vamos para allá. Ya no me voy a parar. Ya rapidito. Ya no me voy a parar. Rapidito, después de ahí mi tello, entonces, de segunda ya, ¿qué sigue? De segunda, de segunda, fíjate que el primer torneo, te digo, que yo jugaba de nueve, en ECA, de hecho. O sea, todavía en segunda jugabas de nueve. Bueno, ECA, en tercera división, fui siempre nueve, fui, de hecho, me tocó ser goleador en una ocasión del grupo, me iba muy bien de delantero, en segunda división jugué también de nueve, y también me fue bien, hice bastantes goles, entonces, en esa ocasión termino entrenando con el primer equipo, con el profe Bracamontes, termino entrenando con ellos, y termina nuestra participación en segunda división, te digo, nos elimina América y ya nos dejan ahí entrenando, entonces, de repente, pues, ya nos dicen, sabes, qué, ya te vamos a hacer contrato de, con el primer equipo, o sea, solamente duré un, duré un torneo en segunda división, y me dicen, sabes qué, ya te vas a quedar acá, en ese tiempo todavía el equipo era de Carlos Ahumada, pero justamente cuando ya firmamos contrato y todo, pues, viene que todo lo que pasó con Ahumada, entonces, se termina, este, yendo Ahumada, llegan los de club, este, grupo Pegaso. Grupo Pegaso. Cambian al entrenador, se va a Carlos Bracamontes, y llega la Pájara Chávez, en esa ocasión yo me quedé así como de, y pues, qué onda, nosotros, qué va a pasar, justamente en el empres, donde entrenaba antes el equipo León, voy llegando y me encuentro al profe, y el profe Bracamontes, la verdad, una persona extraordinaria, la verdad. Se tomó la atención de decirme, no te preocupes, tú te vas a quedar acá, yo me tengo que ir, pero obviamente por razones de que llegó otro grupo, con otra gente, entonces, este, nos quedamos ahí, llega la Pájara Chávez, luego, luego, la primera jornada me toca debutar en, en ascenso, contra Tabasco, allá en Tabasco, en Villahermosa. Ese profe debutó también a Pablito. A Romita. A Romita Rojas. De hecho, fuimos los dos que, en ese primer torneo, fuimos los dos que. Romita y tú. Ajá, Romita fue el que jugó mucho más, mucho más partidos. A mí, yo sí la, yo como empecé de nueve, yo la verdad la tenía complicada, porque. Sí. León, siempre tenía, bueno, estaba la Yaya Álvarez, estaba Claudio Zarría, no, tenía unos de la, Jesús Fuentes, tenía unos delanteros. Garay. Era, era difícil. Sí, Diego Garay, pero él fue, fue más adelante, sí, sí, sí. Entonces, digo, era difícil, este, hacerse un lugar en la delantera, y me tocó poca participación. Ya cuando me fueron, este, haciendo un poquito para atrás, que me empiezan a hacer juntar de volante, y después de, de carrilero, y después de lateral, ahí es donde ya tuve, pues sí, mucha más participación, y, y, pues, pues, por consecuencia, pues, tuve, este, pues, me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, tuve varios partidos, y ya, pues, fue cuando, bueno, duré tres años en León, en el primer equipo, y después de la final de ascenso, que perdemos contra indios, ahí me viene la, la llamada invitación para ir a los, a los poderosos potros de hierro. Ah, a los potros. A los potros. Ahora sí, aquí me voy a tupir. En los potros también duras muy poquito, un año. Un año, sí. Pero también, muy buen grupo, ¿no? Sí, sí, duró un año, bueno. Allá vas a la primera división. Sí, sí, allá voy a, digo, esa, esa, esa ocasión fue medio, medio especial, porque, digo, perdemos nosotros la, la final de ascenso contra indios, y este, y yo la verdad estaba en una depresión, pero mal, ¿eh? Así como si me hubiera dejado mi novia, así que, mal, mal. Yo no quería ni salir, ¿no? Nada, nada, nada. Entonces, de hecho, me acuerdo en ese, en ese partido, me toca el doping, me toca el doping, este, por, buenas noches, me toca el doping con este negro almirón. Ya. Y me dice el negro almirón, me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué, qué viene para ti? Le dije, negro, yo me voy a retirar ya del fútbol. No, me puso una regañada ahí, no, boludo, deja de decir, boludez. No, me puso una buena regañada. Sí. Me dice, no, tienes mucho todavía por delante, que no sé qué. Y bueno, yo estaba, te digo, deprimido, justamente el tercer día de, eso fue un domingo, el miércoles, me habla un compadre. Ok. Me dice, compadre, vente, vamos acá. Y yo, no, compadre, la verdad, no, 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 o sea, yo no quería salir, yo no quería saber nada. Sí. Y este, y me dice, no, ven un rato. Le dije, bueno, voy para allá. Y justo en el trayecto, me habla la gente de Atlante, me, me llama el vicepresidente deportivo, que era mi tocayo, Raimundo Palacios. Ah, ok. Y me hace la invitación. Bueno, primero me empezó a preguntar que, que este, que cómo estaba, que obviamente, pues se nos ha habido el ascenso. Y pues sí, yo, no, triste, le digo, la verdad, pues todos tenemos la ilusión de, de haber ascendido. Y me dice, pues bueno, hablo para, porque queremos invitarte a formar parte del equipo de, de Atlante. Y pues ahí me dio un levantón de, de ánimo, porque te digo, realmente sí, para mí lo de, lo de perder la final con León fue, yo creo que el golpe más duro que recibí en mi carrera. Ok. Entonces, este, eh, me hubiera gustado tener la ilusión de, de haberte, digo, ascendido con León, era lo que más anhelaba. Y después de ese golpe viene en lo que yo siempre soñé, lo que yo siempre quise de, desde que empecé a jugar, quería ser futbolista, por ejemplo, pues ya sabes que tus mamás, tus papás te preguntan, oye, tú qué vas a querer, qué que vas a hacer de grande, yo, futbolista profesional. Sí, claro. Nada de que licenciado, abogado, eh, nada, doctor, nada, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, se, se, se conjuga que, que bueno, yo también le dije, a lo mejor fue el premio a que hice las cosas bien. Claro. Y por eso se me abrió esta posibilidad. Entonces, ahí viene, pues ya enseguida le aviso a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Me acaba de hablar la gente de Atlante y así, así. Le digo, no digas nada, le digo, no digas nada hasta, pues que esté, hasta que esté hecho. Y, y la, y fíjate que nosotros teníamos, bueno, yo te digo, tenía todo, pues tenía mucha confianza, mucha fe en que íbamos a ascender y había organizado una, había organizado una fiesta para celebrar el ascenso. Ok. Y yo dije, yo voy a tirar la casa por la ventana, dije, una fiesta y banda y todo lo que se ocupe, ¿no? Entonces, pues ya teníamos todo listo en familia, o sea, con mi familia en Guanajuato. Y, este, y paz, nos viene el, nos viene la derrota y, este, de repente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y cuando viene esto de Atlante dijimos, bueno, no se, no se pudo el ascenso, pero bueno, vamos a darles, o vamos a compartirles la noticia de que, de que voy a, pues ir a primera división. Y yo lo quise hacer así porque, como te comentaba en un principio, eh, mi familia fue un apoyo muy importante para mí, para mí, porque te digo, sin ellos yo creo que no, no hubiera podido venir a entrenar, por consecuencia, no, no hubiera podido cumplir con mi sueño, entonces, eh, hicimos la comida, eh, fue gran parte de, de mi familia, fue familia de mi esposa, y bueno, y ahí es donde, pues ya le digo un primo, ¿no? Ya habíamos comido, hicimos una mariscada con, con el apoyo de, tengo dos primos, Julián y Sandy, que, que la verdad para la cocina se la. Son buenos. Son buenos, entonces, hicieron una mariscada y, y bueno, ya. Nos juntamos, de repente le digo a otro primo, Alejandro, le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, junta a la familia, que les quiero, les quiero dar, este, una noticia. Y este, ya, pues ahí está mi primo, ¿no? Eh, júntense. No, yo ya te estoy imaginando con la copa, yéndole con la cucharita así, y a mi raya. Prácticamente, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, digo. Y a los potros. Y a los potros, viene. A la noche, fiel, se me ponen. Viene, ya, mi primo junta a toda la familia, y ese momento también fue muy especial, eh, porque, pues yo les doy prácticamente la noticia. Primero que nada, les agradecí, les agradecí todo el apoyo que, que habían tenido conmigo para, para poder ser futbolista profesional, para poder ir a, a Leona, a, en busca de mi sueño, y que, ahí les fui, te digo, agradeciendo, y ya después termino diciéndoles que, que voy a cumplir mi sueño, y que voy a ir a primera división, y no, pues prácticamente todos nos soltamos a llorar. Fue un momento lleno de sentimiento muy, muy bonito, porque, por ejemplo, tengo un tío que, que ya no, bueno, ya no está con otro, ya, ya falleció, él siempre fue el que me llevó desde, 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 desde niño, siempre fue mi entrenador, mi entrenador, entonces, este, pues él enseguida me abrazó y me dijo que, que, que me felicitaba porque él, él sabía que lo iba a lograr, entonces, te digo, fue un momento bien, bien especial, mi mamá igual, eh, todos mis tíos, la verdad, te digo, así es un, parecía un velorio, o sea, estábamos llorando, pues, pero de emoción, estábamos llorando de emoción, entonces, te digo, fue sumamente especial ese momento, y este, el anunciarles que, que iba a cumplir mi sueño, eh, pero a lo mejor yendo para, para el Atlante, entonces, te digo, esa noche no se, bueno, no, no, noche, esa tarde no se me, no se me olvida, porque, te digo, fue, fue muy especial, este, hubo mucho. Duró la fiesta que una semana, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. Ya hasta que se presentó, si vayan los motos, se acabó. Sí, 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 no, yo prácticamente, yo estaba, te digo, pues, lo mantuvimos ahí en, en, un poquito en secreto, porque era una, era una sorpresa que yo les quería dar a, a mi familia, y realmente, te digo, sí, sí, era una, una agradable sorpresa, pues, una grata sorpresa para, para ellos, te digo, porque, pues, ellos también, yo creo que desde que empecé a jugar, siempre, me acuerdo, bueno, tengo mi padrino Honorio, que él siempre iba a los partidos, y, ¿cuántos goles hoy? Este, no, pues, metí, metí, metí ocho, ahí levanto los ocho pesos, o sea, era peso por gol, entonces, este, te digo, siempre me acompañaban, siempre, siempre, siempre me acompañaban a, a mis partidos, cuando empecé a jugar profesional acá en tercera división, venían al estadio, siempre, siempre, empecé a jugar en segunda, venían, empecé a jugar con el primer equipo de León, bueno, que en ese, en ese por ascenso, venían, se hacían, se mandaron a hacer sus playeras, o sea, te digo, realmente siempre, siempre estuvieron ahí, por eso yo quise compartirlo con ellos, digo, y, y, y queda como un, como un bonito recuerdo, ¿no? De, 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 de compartir con la familia esta, esta noticia, y, pues, fue cuando emprendemos ya el, el galope, allá con los. Ay, cabrón. Con los. Con los, con los potros, sí, sí, sí. Profe. Dime dónde estamos, ingeniero, yo quiero que me digas. Estamos, se me olvida, pero aquí está, Movenza, clínica Movenza, profe, rehabilitación, le digo que me sigue doliendo la pinche espalda, quiero un más. Yo creo que hay que, hay que invitar a nuestros amigos de Movenza. Que pase. Así es. Y en su programa también. Así es. Y en su clínica a final del día. Pásale. Bienvenido, pásale. Gracias. Pásale. Denle el micrófono. Déjame darle el micrófono. Ah, bueno, bueno. Miren, bien atendidos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo por favor? Omar Ortega. Soy Omar Ortega. Soy Omar Ortega. Ese, 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 échame un poquito para acá. Ah, por favor, pónganle, pónganle. Porque yo le voy a dar un poquito de dieta, entonces, esto yo creo que puedo. A ver. Entrenle, entrenle. Qué ole. Entonces nos decías, compadre, ¿cómo te llamas? Sí, Omar Ortega. Mi nombre es Omar Ortega. Omar Ortega, ¿qué se dedica, oiga? Yo soy rehabilitador físico. Soy fisioterapeuta aquí en, en Movenza. Este, el, pues, Movenza está conformado por, por un equipo, somos una clínica de rehabilitación física integral. Este, me acompaña aquí Roberto. Roberto es, este, otro de los rehabilitadores. Roberto, por favor, preséntate. ¿Qué tal? Soy Roberto, muchachos. Mucho gusto, mucho gusto. Soy egresado de allá de la, de la UNAM. De la primera generación de la UNAM. Y aquí estamos trabajando en Movenza. Estamos al servicio del deporte y, bueno, pues, de la gente en general. Entonces, los que damos pregadones, ahí de la espalda. Ay, gracias. Ya me voy a encontrar en la píceps. Tenemos un área especializada en masaje. Ay, claro. Masaje deportivo, masaje deportivo. Ay, por favor. ¿Por qué? Yo quiero saber ahorita con qué cuenta aquí la. Sí, sí, sí. Que nos vuelva a repetir, mire, yo estaba ahí quejándome, quejándome de la espalda. A ver, ¿qué me pude recomendar? Lógico, hay que hacer unos estudios, ¿no? Pero, a ver, si yo llego ahorita aquí, ¿sabes qué? Me duele la back. ¿Qué pasa? Correcto. Primero, pues, sabemos que entender en inglés, ¿verdad? Back. Se refiere a la espalda. Ajá, claro. Pues, es low back o high back. Es correcto. Espalda alta. Este, bueno, pues, generalmente hacemos una valoración inicial, le vemos los síntomas del paciente. Jamás damos tratamiento, por simple que sea la lesión, jamás damos tratamiento sin tener la certeza del origen del problema. Entonces, buscamos el origen y, a raíz de eso, plantear un tratamiento. Perfecto. Puede ser a través de agentes físicos, corrientes eléctricas, ultrasonido, masaje. Y, bueno, pero lo primordial es el ejercicio terapéutico, ¿sí? Y les damos tarea para hacer en casa. Es primordial que el paciente se comprometa con su tratamiento. Entonces, es trabajo en equipo. Y es multidisciplinar la clínica. Tenemos psicólogos, nutriólogos, medicina del diabético. Tenemos un área también de terapia alternativa, masaje, tipo, spa, relajante, deportivo, ¿sí? Es los servicios que tenemos aquí en la clínica. No se me escapa nada, Omar. A ver, pues, no, nada más amplio un poquito. Este, ah, dejo el micrófono, ahí está. Este, hablando del deporte, atendemos posoperados, muchos posoperados de ligamento cruzado. Por ejemplo, ahorita que hablaba de Romita Rojas, compañero acá de nuestro amigo, la lesión que tuvo, me tocó en lo personal rehabilitar a Romita. Sí, me tocó atender a Romita Rojas. Este, y tenemos colaboración con varios médicos especialistas en el deporte. Trabajamos de la mano con Rafael Ortega, de Guadalajara. Entonces, tratamos de tener el profesionalismo, trabajar con protocolos acelerados para cada paciente, ya sea el que juega al fin de semana, que juega cada 15 días, el amateur o el profesional. Entonces, cada uno tiene un abordaje específico y, como decía Roberto, tratamos de individualizar el tratamiento, partiendo de una valoración inicial y, en base a eso, generar el programa de rehabilitación. Yo soy egresado de la Universidad de Guanajuato, como decía Roberto, soy egresado de la UNAM. Y, bueno, sumado a todo el equipo de colaboradores profesionales de la salud que ya mencionó, pues se brinda esa atención a los pacientes y siempre con profesionalismo, pero sobre todo con sentido humano, que es una de las cosas que se sientan a gusto, que se sientan cómodos en las instalaciones. Tratamos de que estén en las mejores condiciones para que se sientan a gusto. Y otro tema importante resaltar es que atendemos a la persona como tal. O sea, no atendemos tu espalda, no atendemos tu rodilla, sino esa característica en general. Creo que es una de las, vamos a decir, ventajas competitivas que hemos ido forjando a lo largo de estos años. Atendemos personas. Ok. Y pesele a quien le pese. Estamos cumpliendo ya 76 años. Esto lo recarró el año pasado. Le vamos a León aquí. Ok. Así es. Bueno, como pasa con la transmisión, nos vamos a latigar. No, no, no. Es decir, que le pese. Vamos a León. Así es, así es. Tú eres Vierangel. No eres Vierangel. Para hacerte para allá a un lado. Para hacerte para... El día que estuvieron con la barra, pero ya, ya íbamos. No, no, no. Totalmente, arriba a la fiera. Y los de León salen más rápido. Y los de León salen más rápido. Y los de León salen más. Tardas un poquito más. Sí, sí, sí. No, arriba a la fiera. Arriba a la fiera. Es decir, que de una hora es hasta de hora y media. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No, perfecto. Entonces, aquí me quedo. No, qué bueno, qué buena labor que hacen estos compañeros, Roberto y Omar. Los dos no son unos, ahora sí que inexpertos. Tienen su título, tienen su profesión. Y, pues, lógico, saben lo que hacen. No vayan con el pinche huesero que me mandó usted, bro. Que me arregló quedarse con el muesero y dije, no, jamás, jamás. ¿Qué pasó? Me hubiera mandado para acá, mire, a Clínica Movenza. Así es. Movenza. Pues, algo que hay lugar, Roberto. Una, una. Nada, yo creo que estuvo bien. Digo, la verdad que la instalación es muy acogedora. Sí, estoy viendo. O sea, la verdad que no se van a arrepentir. No, no, no. Vénganse para acá, Movenza, ingeniero. Me tocó, ahí detrás de cámaras, ver cómo estaban tratando a un paciente. Así es. Excelente, eh. O sea, el trato, los masajes. Hasta se te antojó. No, pues, sí. La pinche pelotita. Entonces, excelente, eh. Clínica Movenza, los encontramos aquí en Paseo de Jerez, 708A. Así es. A un ladito del Torreslanda. Así es. ¿Vale? Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Síganos. Tienen página, de todos modos, ahorita la posteamos, profe, para que estén ahí atentos. Y que los visiten, ¿no? Que se den una vueltecita para acá. Al mencionar que nos vieron acá, igual poste. ¿Ustedes cuento? Valoración. Yo voy a mencionar. Nada, nada. Valoración, este, sin costo, ¿sí? Yo voy. Al mencionar que nos vieron aquí en Paseo de Jerez, ¿no? Así es. Que lo valoren. Así es, ahí está. Entonces, ya saben, ya saben, si mencionan que vieron el programa de fútbol entre amigos, aquí con mi buen Tello, una valoración gratis. Clínica Movenza. Exacto, ingeniero. Pero, muchas gracias. Se las voy a ampliar. Si llegamos a 30 menciones, les vamos a regalar un masaje a cada uno. No, ahorita, vos, voy a poner en chinga. Por favor. Se me va a acabar el wifi. Esa es la pinche mención que voy a aventar. Perfecto. Para eso me pinto solo. Pues, muchas gracias a mis estimados Omar y Roberto, de Clínica Movenza, expertos en rehabilitación deportiva. Perfecto, ingeniero. Ahorita lo quiero meter ahí en esa pinche caminadora de ropa. Pensé que era la alberquita. No, no. Yo pensé que... Es la alberquita está bien. Está bien chiquita. Ya quedó. Muy bien. Clínica Movenza. Miren, aquí está. Están ubicados en, paseo de Gres, 708. Paseo de Gres, New York. Aquí, ¿qué tal las instalaciones? Bien, bien. La verdad que muy buenas instalaciones. Se ve que están muy, muy completas. Yo creo que, bueno, para uno que es deportista siempre es importante contar a dónde ir, ¿no? Por ahí de repente alguna lesión, algún tratamiento muscular que necesites, un buen masaje. Claro. Pues, bueno, acá una muy buena opción, ¿no? Entonces, que no duden en darse una vuelta. La verdad es que está muy, 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 muy completa la clínica. Yo quiero que le agarres mínimo un quesito. Ya, 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 ya le he metido esa cara. Porque si no, me lo voy a acabar. No, bueno, es que me he tocado. El quesito. Tú que hiciste las abritas, quédate con las abritas. Está bien, está bien. Clínica Movenza, un aplauso, brinle like. Así es. ¿Algo más que agregar o más, Robert? No, nada, estamos a sus órdenes. Lo que se ocupe en este campo de la rehabilitación deportiva, aquí estamos. Muchas gracias. Quiero que me expliquen para qué sirve esa cosa, profe. Este aparato de acá, este, este aparato de acá, este, es un combo de electroterapia. Trae, trae este, ¿sí se ve o no se ve? No. No, bueno, pues lo acercamos. Es el carrito de, que cura las desgracias. Sí. Sí, este, es un combo de electroterapia. Tiene corrientes analgésicas, antiinflamatorias, de drenaje, de fortalecimiento. Tiene un sinfín de corrientes que, que pueden coadyuvar con el tratamiento del paciente. Y este de acá es un ultrasonido que también acelera el proceso de recuperación de una lesión muscular, tendinosa, ligamentosa. Este, incluso por ahí algo de, en alguna fractura puede ayudar a consolidar más rápido la fractura. Sí, entonces, parte del equipo de medios físicos que tenemos, junto, como ya lo mencionan, pues tratar de tener lo más completo de las instalaciones para sacar a la brevedad a cada, a cada paciente, ¿no? Perfecto. Una vez más, Clínica Movenza, profe, expertos en rehabilitación deportiva. Así es. 3708. No se les olvide, mi gente, denle like. Ya vieron que mencionándolos, un, un masaje. Y si llega a 30. Valoración, valoración. No, 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 yo, 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 yo ya, mi amigo, 30 menciones, un masaje. ¿Cómo estás, bro, bro? Estás un pinche zafe. ¿Cómo estás, bro? Te lo van a dar ya. Si llegamos a 30 menciones, el masaje se lo vamos a regalar a los ambiciones del programa. ¿Téyor? Y por supuesto a Ray, a Ray que bien merosido se lo tiene por haber sudado la camiseta. ahí está que es el tema que quiere llegar ya saltamos de esa parte del interior, ahorita estamos en los potros pero es un muy buen papel yo recuerdo cuando jugaba ahí con Pablito, con este el Arejita la verdad, como tú dices, jugadores extraordinarios, que honestamente fue, yo lo sigo diciendo fue un infierno lo que pasaron todo ese trayecto, todo el equipo León y todas esas generaciones que se quedaron pues a un pelito de lograrlo sí, 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 como bien lo mencionas hubo muchos factores en el club no había mucha estabilidad era complicado y sobre todo más para nosotros los jóvenes, a lo mejor exactamente entonces, sí nos tocó vivir muchas situaciones complicadas difíciles, me hubiera gustado jugar en el León en la etapa de los Martínez de Grupo Pachuca pero bueno, me tocó otra etapa y también la disfruté o sea, también me dio un campeonato León digo, hubiera anhelado el haber ascendido con el equipo de esta ciudad pero, digo, también me regaló yo creo que fueron muchas más las buenas que las malas que las malas, verdad o sea, ahí está mis amigos saluditos saluditos saluditos, saluditos muchas gracias, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias muchas gracias Robert siguen disfrutando gracias, gracias gracias écheme ese pinche plato profe yo este no lo suelto ay, écheme la mano pues quítaselo está bien ahí le va ahí le va pero es panelita es panelita profesor ah bueno, más le vale no, pero de poquito en poquito saluditos ahí este para Carol Chávez el buen Omni Osvaldo Velázquez Sergio Donato este hay comentarios Mario Genia Torres te amo hijo y ya sabes que lo que más amiro es tu perseverancia y tenacidad un saludito un saludito gracias ingeniero Oscar Noriega dice, esa generación que puso contra indios realmente perdieron mucho ese equipo volaba y fácil hubieran estado entre los punteros ya en primera te quedó la espinita y qué tal el profe Cruz pregunta aquí mi amigo híjole ya se la contesté no no no, sí bueno de verdad que sí tiene mucha razón esa bueno es que yo creo que todos nos sentíamos con la seguridad y la confianza de que íbamos a ascender nos había tocado disfrutar el boleto a la final de ascenso contra Dorados Dorados era un trabucazo también era un equipo sumamente competitivo y logramos ganarles logramos ser campeones entonces yo dije y creo que ya pasamos al rival más complicado incluso pues en esa ocasión indios no había no había calificado a liguilla a liguilla yo creo que te digo teníamos todo para haber ascendido me preguntaban en la otra ocasión en un programa de radio que qué había pasado yo les digo que quizás lo que nos afectó a lo mejor fue el tema físico llegamos con ocho partidos bueno sumando los de la final de ascenso fueron ocho partidos de domingo miércoles pero te hablo de partidos con una exigencia demasiado alta la exigencia física mental porque la verdad también toda la semana de la final de ascenso era atender entrevistas que tienes que ir con tal con tal cadena televisiva que tienes que ir para acá no había tiempo de descansar era difícilmente descansar cuando nosotros teníamos sobre todo la de dorados fue una serie disputada pero impresionante fue mucho mucho desgaste muy muy peleado y yo siento que eso a lo mejor fue lo que nos pudo afectar un poco el hecho del estado físico que ya traíamos y bueno que indios pues prácticamente estaba descansadito que bueno también indios en esa ocasión contaba con con un jugador que marcaba mucha diferencia en el ascenso que era que era Sebastián más entonces ahí nos terminó de bueno prácticamente en una en dos contragolpes es donde nos liquidan ellos prácticamente el partido y ya no no logramos recuperar y ahorita ya lo tienes ahí como compañero y ahora es nuestro compañero y la del profe Cruz ya ni se la contestó oh sí 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 no fíjate que este yo tuve al profe Cruz en dos etapas lo tuve aquí en León y lo tuve en Atlante decían que era un poquito especial ¿no? cuando cuando yo lo tuve cuando yo lo tuve aquí en León pues yo lo sentí hasta de cierta manera como más humilde en en Atlante sí noto un cambio ya muy muy drástico muy drástico sí desde esa parte o sea que ya no lo vi con la misma en la primera etapa de sí 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 de Atlante este ya no ya no noto yo esa humildad lo noto hasta soberbio mira soberbio sí hay muchos entrenadores que bueno te liquidan o sea mentalmente te regañan durante los entrenamientos pero yo siento que el profe Cruz ya era un poco más mala leche él ya era de repente fíjate que era medio confuso porque de repente a mí me decían oye se ve que tu que tu profe ni les grita se ve que es bien tranquilo y yo no no lo conoces o sea de verdad este el profe Cruz trabaja muy bien es un tipo que trabaja muy bien pero yo creo que el hecho de 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 su manera de ser creo que digo creo que la cambió y no para bien creo que no la canalizó de buena manera digo se metía mucho a veces hasta con la familia y eso la verdad yo se metían cosas más yo no lo comparto digo somos jugadores y ya fuera del campo somos como cualquier persona ¿no? y lo que pase en nuestra familia o lo que esté pasando en casa pues nosotros tratamos de sí como jugador bueno al menos en mi caso yo siempre trataba de todos tenemos problemas todos tenemos preocupaciones pero yo siempre trataba de separar esa parte de de mi trabajo para acá es una cosa y de acá para acá es otra ¿no? entonces digo a veces se metía mucho en en cosas hasta digo de la familia y eso si no como que no es no es exactamente entonces te digo sí yo siento que es un poquito pues a lo mejor te digo sí medio mala leche ahí cortamos bloqueése compadre por favor que no porque Medina ¿dónde dejaron al hombre taquilla? el hombre taquilla anda aquí cerca anda aquí cerca Bardo Bardo Fierro no quería ir gracias ya sabes ya sabes ya está ahí ya está impactado saludos al mejor déjame acabar déjame acabar saludos al mejor al Tello buen Bardo dice que qué guapo te ves Tello el Feno muy buen amigo muy buen amigo dile a Tello que perdieron porque me rompí la rodilla dice ¿quién? Bardo ah qué buen tipo el Bardo muy buen amigo el Feno el Feno Oscar Vera extrañamos leyendas FC mi Ray saludos yo cada vez que me acuerdo la verdad siempre me acuerdo cuando se aventaba la publicidad si 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 no es que si que anotaba goles y órale si la verdad es que es un tipo que que le vino bien a León no pasional a más ¿por qué? porque yo creo que se hicieron buena química el equipo León y él porque él es un tipo que que dejaba todo que dejaba cuerpo y alma en el campo si se tenía que tirar de cabeza se tiraba yo creo que le entregó le entregó mucho al equipo y también a él le fue bien también el equipo León le le dio también a él entonces te digo hoy en día también es de de mis mejores amigos es de los que seguimos manteniendo ahí la amistad entonces te digo es como te mencionas hacerte lo más valioso que te deja el fútbol un saludito barro un saludito allá barro y aquí estará aquí estará aquí te quiero barro ya está ya lo tenemos ahí ya quítame este dinero porque le voy a poner de nuevo la publicidad a ver si se avienta igual no creo entonces de ahí de potros ¿cómo te van potros? porque veo que después sigue dorado o sea te fuiste a los dorados yo quiero saber ¿cómo es ese debut? digo ahorita lo platicabas Teyo es ese pues se cumple ese sueño que tú dices desde niño ¿no? desde niño el de si yo quiero voy a jugar primera división yo voy a jugar primera división ¿cómo es ese debut de esos días Teyo? sí fíjate que de hecho yo cuando llego a Atlante sí me sorprende un poco porque llego al primer entrenamiento lo recuerdo perfectamente en un club que se llama La Roca en Cancún al ladito del aeropuerto y este llego y pues cambiándonos ahí en una camioneta en los coches no había reporteros no había nada y yo dije ah caray pues este es el equipo de primera división y a lo mejor ¿por qué? porque yo venía acostumbrado de que aquí en León cada día del entrenamiento eran 12, 15 periodistas entrevistas en los periódicos y allá prácticamente nada entonces yo dije ah caray parecía más primera división León que Atlante entonces digo pues sí me voy para allá me empieza pues no empiezo de la mejor manera no empiezo de la mejor manera es más yo creo que hubo un momento en el que hasta yo pensé que difícilmente iba a debutar por como yo veía la actitud hacia mí del profe Cruz ok no era tomado en cuenta y yo la verdad en los entrenamientos pues trataba siempre de entregar lo mejor obviamente buscando una oportunidad yo veía su trato hacia mí y ahí yo empezaba a ver lejano el sueño ok con decirte que una vez les voy a platicar esta anécdota estábamos jugando en esa ocasión con K-Champions con Atlante con K-Champions entonces llega el profe Cruz a un entrenamiento y nos dice muchachos ¿saben qué? la directiva quiere que juguemos con suplentes la con K-Champions que nos enfoquemos en liga entonces en esa ocasión los que comandaban el barco de jugadores pues eran Vilar Gaby Pereira Mustafá Giancarlo eran los que los que siempre pues pues sí los líderes ¿no? del equipo entonces ellos dicen ¿sabes qué? le dicen profe nosotros queremos jugar también con K-Champions si nos da para liga y copa ok listo les dice el profe listo entonces vamos con titulares perfecto entonces viene el juego con K-Champions y yo llego al estadio pues obviamente llego con tiempo y cuando llego veo a todos los suplentes calentando para jugar a todos a todos a todos a todos entonces me acerco con un chavo de la banca que iba a estar en banca y le digo oye Guame le digo ¿qué onda? ¿qué pasó? no pues es que ayer nos hablaron en la noche para concentrarnos para jugar hoy y yo fui el único el único de los suplentes que no fui llamado que no fui convocado entonces más o menos te digo la cosa estaba así estaba más o menos estaba difícil y es que no sé digo a mí en los instrumentos me iba muy bien de hecho siempre le andaba metiendo goles a Vilar en los interescuadras siempre siempre notaba no sé si sería eso a lo mejor el hecho de que venía haciendo a lo mejor bien las cosas pero no era tomado en cuenta entonces este dije no pues si la verdad si está complicada mi situación porque dije todos y soy el único que no entonces este al contrario de que bajar la guardia yo creo que siempre me propuse estar listo motivado estar listo para cuando llegara exacto entonces este viene otro juego de de CONCACHAMPIONS y ahí es donde ya me concentran y me citan o sea para jugar entonces juego contra el equipo de Joe Publi que es un equipo de Trinidad y Tobago en CONCACHAMPIONS ahí debutó con el Atlante pero fue en CONCACHAMPIONS entonces este hago un gran partido para mala suerte yo creo del profe hago un gran partido y este y soy convocado el siguiente fin de semana a liga a liga ya soy convocado a liga vamos a Puebla de visitantes y me toca entrar y debutar ya en primera división entré faltando como escasos yo creo 15 minutos al campo y de repente pues si la emoción de llega el profe y este me hablan el profe y digo hey vas a entrar ahí voy pues vámonos y el profe no fue así de mucho éxito tu debut algunas palabras de nada haz lo que hiciste el jueves fue todo haz lo que hiciste el jueves y vas a ir en lugar de creo que vas a entrar por Muñoz y listo y fue todo fue todo fue todo fue todo fue todo te digo no hubo una palabra de felicidades mucho éxito que sea algo tranquilo y este sí no hubo absolutamente nada y la verdad a mí en ese momento lo que yo quería era debutar entonces voy para adentro y jugué te digo escasos 15 minutos incluso yo por ahí pienso que pude haber hasta anotado en mi debut una jugada que nos vamos en contragolpe íbamos ganando y este nos vamos Giancarlo y yo y le hago una pasada pero así estaba fresco pero le hago una pasada por atrás si me la da me voy solo a portería digo no sé si lo hubiera metido pero yo confiaba en que sí y me dice no es que no te escuché le dije no man si no me escuchaste me viste le digo entonces este te digo fue un debut que sí o sea logré mi sueño a lo mejor no como hubiera querido pero pero al final debut después de ahí pues sí ya me me tomó un poco más en cuenta me vinieron algunos partidos y al final de torneo pum viene lo mismo en esa ocasión pues eran torneos este apertura y clausura el primer torneo ya me había buscado dorados y me dijeron no sale no sale y yo no tenía actividad y dije bueno pues que me dejen ir o sea si aquí no estoy pues yo quiero jugar sí claro entonces este no me dejaron ir ya el segundo torneo me dicen sabes que estás transferible y para bueno no te digo mala suerte sino que justamente nos toca ser campeones de conca champions y ganamos el derecho al mundial de clubes pero como a mí me prestan a dorados pues yo me voy a dorados y me pierdo la ya no vas para allá que de a lo mejor de haber estado en el club capaz si me hubiera bajado del barco capaz si no me lleva en Marruecos fue en esa ocasión el mundial de clubes pero te digo al final me voy me voy para dorados por petición o pedido de de negro almirón que fue el que estaba en ese tiempo en esa época de tiempo de dorados él te lleva para allá él me lleva para allá te digo pero pues creo que fue en términos generales a pesar de la situación fue bueno ¿por qué? porque logré debutar logramos ser campeones de conca champions entonces te digo fue bueno obviamente me hubiera gustado hacerlo o tener mayor participación pero te digo me pude cumplir el sueño pudimos ser bueno entramos en esa ocasión a la liguilla nos quedamos en semifinales nos elimina Cruz Azul y este fue un balance yo creo que aceptable 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 ahorita estaban mencionando algunos jugadores del Atlante Giancarlo Vilar entonces si no me equivoco también fuiste compañero David Velázquez o él fue de otra generación David llega después de hecho David llega para el mundial de clubes él sí le toca él sí le toca ir entonces él fue mi compañero pero acá en León David Velázquez un gran jugador muy técnico una capacidad tan impresionante el buen David ¿qué pasó con lo de Dorados? pues me voy a Dorados me voy a Dorados allá un año me voy a Dorados bien nos va bien pasa algo muy similar a lo que me pasó acá en León a mí me lleva el negro Almirón y el negro Almirón algo pasó con directiva y se termina yendo llega Ricardo Rayas Ricardo Rayas me ubicaba perfectamente porque él dirigía el Salamanca acá en primera entonces nos enfrentamos varias veces entonces me quedo y este y también me fue bien fue una buena etapa en Culiacán es un equipo también de tradición en la liga de ascenso es un equipo que es corto en historia pero que siempre ha sido protagonista entonces yo fui también gustoso porque sabía que llegaba un buen equipo o sea sabía que iba a estar también un equipo que iba a pelear el ascender a primera división yo desde que salgo del Atlante mi objetivo era otra vez volver a primera división entonces digo de ahí me voy a Dorados un año y después de Dorados este querían que continuara pero también en Dorados nos tocó vivir situación complicada también en el tema económico nos tocó lidiar ahí con esa situación en falta de apagos y demás viene una propuesta de ir a Alacranes de Durango por parte de en esa ocasión el equipo lo armó Chucho Ramírez junto con Javier Mier estaba creo que también involucrado si no mal recuerdo este el Pelón Santillán entonces nos vamos para nos vamos para Durango y ahí también estuve un año un año también muy muy bueno muy bueno con los Alacranes sí 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 digo nos fue muy bien de hecho ahí fue ya en el 2010 2010 sí 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 de hecho la el primer torneo calificamos nos elimina Irapuato en cuartos de final de Chiripazo un gol al último minuto que nos deja fuera por un empate en el global pero este ahí nos perdón pasaron ellos por porque nos habían ganado perdón acá en en Irapuato allá nos empatan y pues termina haciendo diferencia el gol de acá este si así se mantenía el resultado pues nosotros pasábamos entonces viene ahí después de ahí este pues como hicimos un gran torneo veros jugadores salieron estaba Eder Pacheco él se va a Veracruz en ese tiempo me buscó Cholos me buscó Cholos y yo dije sí de una dije sí vámonos dije sí y este y ya me dijeron sabes que vamos a hablar este eres de los que tenemos en mente para que vengan en Cholos y yo dije perfecto desgraciadamente en ese tiempo contábamos con con una directiva bueno teníamos dos directivas teníamos una directiva un presidente por parte del gobierno y un presidente por la iniciativa por parte de la iniciativa privada entonces ahí se nos se nos complicó y este y empezaron a pedir dinero de hecho después también me habla a Correcaminos me habla a Correcaminos no puedo ir a Correcaminos no puedo ir a Correcaminos pedían también obviamente dinero y este y la gente de Atlante que era ya dueña de mi carta fue la que me dijo sabes que a Correcaminos no vas a ir busca otro equipo iba a ir a Veracruz iba a ir a Veracruz también en el no sé si se acuerdan ese Veracruz de Mohamed Morales Mohamed ajá Mohamed Morales este fue un directivo que tenía una nómina impresionante pero bueno no la pagó no la pagó dije yo dije bueno que bueno que no fui porque si era un equipo no tenían un equipazo se fue Sebastián Ma se fue Eder Pacheco estaba Mauricio Romero no tenían un un equipazo un equipazo yo dije no pues Veracruz también dije vámonos pero después habla conmigo el profe Pablo Luna que era el técnico de Durango y me dice que contaba conmigo o sea yo le dije profe pues yo sabes que tengo mi lugar aquí este me quedo me quedo y este y me termino quedando en Durango y te digo me fue me fue muy bien muy bien y el siguiente torneo pues si ya se concreta mi pase a a Correcaminos vas para allá otra vez por parte del negro almirón que fue el que me pidió a Correcaminos y ahí la verdad tenemos también un equipazo llega el Taqui Jiménez estaba Eder Patiño César Ríos ¿cómo era en comparación almirón? bueno técnicamente hablando este al profe Cruz ¿qué te decía? ¿cómo era su su forma de trabajo? negro almirón era pues bueno de repente me costó un poquito de trabajo porque era muy buen amigo mío y yo lo veía como jugador como jugador o como compañero y de repente ya verlo como técnico si medio como que de repente querías agarrar más confianza pero también tenías que respetar exactamente ese límite entonces este un tipo que trabaja muy bien aparte es un profesional en toda la extensión de la palabra lo que a él le pasa a lo mejor es un poquito es que se apasiona muchísimo y a veces esa pasión termina como que quitándole confianza a lo mejor a los jugadores que no no están acostumbrados a tener tanta presión como que se no se sueltan del todo entonces desgraciadamente duró cuatro jornadas teníamos un equipazo y nos había tocado un arranque bravo nos tocó contra Veracruz nos tocó León nos tocó la piedad y era un arranque bravo y no íbamos mal pero la gente la prensa en Victoria empezó a a este pues sí a decir que pasaba porque tenía un equipazo y no había resultados y terminaron corriéndolo lo terminan lo terminan corriendo y bueno este llega llega Nacho Rodríguez con el Picas Becerril ok y este y bueno viene la nos viene bien porque pues bueno ellos prácticamente llegaron ya a un grupo armado y simplemente pues yo creo que vinieron a a darle seguimiento a lo que venía haciendo el negro al mirón obviamente con el sello del del profe y del profe y del Picas Becerril y logramos ser campeones logramos ser campeones ese equipo iba a levantar ese equipo con cualquier técnico iba a levantar ¿por qué? porque éramos un equipazo viene el profe Nacho Rodríguez una extraordinaria persona un equipazo y el Picas Becerril igual entonces el equipo se puso cómodo logramos ser campeones y después viene el segundo torneo donde disputamos la final de ascenso contra León y bueno pues la historia ya la conocen así es perfecto ingeniero ¿dónde estás ingeniero? se me está acabando la batería ok ok dígale déjame vamos a leer saluditos en lo que en lo que estamos ahí Aldo Ibarra este Bardo Fierros a ti también porque se enojó a Bardo porque él no le mandó saludos este de lo mejor quedó Guanajuato dice Bardo Enrique Quín saludos a mi chiquilín y a Pablito de parte del gatito y del profesor Quín de la oriental creo que sí saludos dice Bardo Fierros no cuentes lo del vestidor mía con Pepe Cruz esa la cuento yo dice ok ok hay buenas anécdotas ahí del del Feno Omar Vega saludos profe y al Tello saluditos profesor este Oscar Vega no te preocupes que yo acá estoy Gus Velasco saludos y éxito Ray que hay gente de Oaxaca de Chapulineros ah sí gente de allá de Chapulineros excelente Carlos Infante Luis Hernández Urielo Rodríguez Luis Lerma saludos desde Culiacán buenos amigos de Culiacán bueno ese bichones preparan allá ¿eh? sí 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 recomendados sí 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 claro eres un crack Luisao que si le estoy metiendo allí ya ya Luisao ya notó el cambio dije ya notó el cambio Luas BP buen programa felicidades y muchos saludos a mi buen Ray de parte de Bustos ah el Bustos buen amigo muy buen amigo este Luis Alberto Bustos bueno el Luisao ¿dónde está Pablito? ¿se rompió el vestidor? ¿o qué está pasando? no 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 lo mandamos a capacitación voy a cortar los micrófonos y lo voy a hacer sí 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 lo mandamos a capacitación Javiesito Tapia saludito a mi Ray Cristian Venega saludos Fernando Araujo Torres mi primo así es saludos primo Tello a ver Inge ya ya tienes todo listo ingeniero ¿qué estás haciendo? un desmato ¿qué vas a hacer Inge? para lavar para ahí ¿qué vas a hacer Inge? un desmato ¿qué vas a hacer Inge? ¿Puedo viajar Inge? ¿qué vas a hacer Inge? no unado Ahí está. ¿Listo? ¿Listo, ingeniero? Ya quedó todo. ¿Listo, ingeniero? ¿Listo, ingeniero? Acá estoy, acá estoy. Ahí está, bueno. Mira lo más que yo, mira lo más. Me llamaron este barro que ya se me asustó un dato. Ya es uno de los mejores de todo Guanajuato. Todo el puso Graciela, no se escucha. Luisao, nada más porque el ingeniero es socio, de lo contrario ya lo hubieran sacado del proyecto. No estuve medio editario, Luisao. Tú sabes cómo es Luisao, tú sabes cómo es Luisao. Sí, es cargador, es cargador. Ya que no se escucha, vamos a hablar un poquito más fuerte. Sí. Levanta el timbre voz. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, mirános ahí cómo nos escuchamos. Y si no, ahorita nos acercamos más. Súbele, no se escucha, no se escucha bien bien. Acerca a tu mano. A ver. ¿Tiene que? Seguro. Ahí estamos. Ese es el balón para acá. Ahí, más cerca. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya, ya, aquí sí nos deben de escuchar. A ver, Mardo. ¿Ya nos escuchamos ahora sí? Yo creo que ya, ¿no? Ahí ya estamos. Ahí estamos, ingeniero. Ahora sí. Seguimos, seguimos. A ver, díganos si ya nos escuchamos. Ya estamos, ya estamos. Díganos por favor ahí. Es ingeniero, dejó peor la cámara. No, ya sí. Ya te voy a firmar el contrato de este. No, dale. Se acomoda el audio. Te estás riendo por todos lados, sí. Por todos lados. Ya, ya se escucha. Ya se escucha en qué. Ya ni le mueve más. Ya, ya. Tú fuiste el que le moviste ahora. Sí. Bueno. Más o menos. Bueno, ahorita en lo que cago un poquito, ¿en qué? En lo que cago un poquito. Siéntate, siéntate, ingeniero. ¿En qué estábamos, ingeniero? Estamos en la parte donde va de Dorado a Correcamino. Ahí estábamos. Y producción ya se me fue en el mar. Ahí por la parte ahí se escucha. Sí, sí, sí. Perdón, el lugar de la cránea. Dice, dice Luisao. Este... Ray, Arefina pagaba bien para que usaran las manitas blancas en la final. Pues mira, yo no tenía pelo y me la ponía. Imagínate cómo me pagaba bien. Oye, sí me acuerdo, Ángeles. Todos, 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 todos. A la bolita de Arefina. Sí, sí, sí. Este... Arefina nos... Bueno, sí. Nos pagaba, nos pagaba bien. Entonces, cuando metía un gol, teníamos que ir a festejar al anuncio. Sí, no. Ah, sí. De hecho, sí. De hecho, en una ocasión a mí se me envidó a ir al anuncio. Me metí gol. Y yo fui con mi familia a dedicárselo. Y no fui al anuncio. Y no me lo pagaron. ¡Aaah! No me lo pagaron. Pero sí. Estaba pesado, eh. Este, sí, sí, sí. Pero esto es igual, eh. Algunas otras marcas también se acercaron. Pero ya cuando... Como que la federación se empezó a ver que... Que estaba pasando esto. Eh... Se asustaron por... Por quitarlo. Si, va. Ya fue donde... No, yo vio que era mucho negocio. Sí. Mucho negocio. Sí. Mucho negocio. Yo... Yo tengo otra. Yo creo que el club se preocupaba porque se aventaban ahí todos y hacían bolitas y hacían así como las fotografías. Dicen, no, no se van a lesionar, ¿no? Pero... No, sí. Se... Se ve que sí. Si pagaban los patricionadores. Bien, va. Perfecto. Entonces vamos de... Correcaminos. Perdón. De Durango, de Los Alacanes. Eh... De nuevo se viene para acá para Correcaminos. Sí. Este... Bueno, justamente lo... Lo comentábamos. De Correcaminos. Nuevamente me... Me lleva el... 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 Lamentablemente le son a la jornada 4. Pero... Eh... Vienen aquí Rodríguez con el Pico Bucerril. Y el equipo... El otro se mostró una... Una buena comodidad. Y logramos ser campeones. Y logramos ser campeones. Logramos ser campeones del... El... El torneo a tortura. Y en la tortura, bueno, pues nos ocupamos este... Con León el Acento. Y ahí es donde... Estuvo estudiar toda la historia de la tarde. Bueno, se envió. Y nosotros nos fuimos tristes y desconsolados a casa. Y... ¿Fue algo comparado con León? ¿Qué te pasó a ti? Eh... No tanto, fíjate que... Eh... Obviamente como profesional quería ganar. Quería entender. Quería estar nuevamente en primera división. Eh... Realmente por el camino en ese tiempo... Tenía una directiva que nos trataba... Eh... 10 puntos. La verdad. De 10 puntos... Prácticamente tú... Estaba únicamente por jugar. O sea... Ellos te ponían... La mesa pues así de lado. ¿Va? Y entonces, este... Eh... Merecía... Merecía, creo yo también la ciudad. Porque acabamos por acá. No ser un... A veces un equipo de... De tradición. Un equipo de protagonista. Eh... Siempre. Y te digo... Viene... Viene... Viene el ascenso de León. Y yo esto... Eh... Tartando 5, 90 minutos. Pero también digamos como 3-0. Ajá. Y este... ¿Cómo se dice? El... Eh... Ese... Ese... Fue un encuentro lleno de... Como que no tenemos los toques de esta línea. No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Ok... A ver... ¿Qué no me necesito a mi cargador? Vale, con el nuevo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ese cargador? A ver... Ya nos dimos los celulares. ¿Está conectado todo? A ver, vamos a ver Permítame un poquito Ahí estamos Estamos de vuelta, mira, vamos a acercarlo un poquito Que salga, que salga pello nada más Para que escuchen bien Yo creo que la gente quiere Acerca más la mesita Pero desde abajo porque si no Ahí está Ahí está Para que lo escuchen bien, ingeniero Sigamos, sigamos Dice, ya no pago el del agua inmaculada Mi mami chavo Pardito, dice, está lluviendo Así se escucha Y ya se le chican sus datos, dice Es mi borboa, saludos Saludos, hermano Compañeros de nosotros Acá en León Bueno, amigo, ahí un saludo Ahí a la familia de Los Ángeles De la que nos lleve, ¿no? Nos van a ganar dólares por allá Porque muchos me están viendo, ¿no? Para allá Sí, 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 fui a Chicago Estuve en Chicago jugando en la Plaza que se llama La Liga Es una amiga muy competitiva Onde va a venir su visitante Porque a mí me hacen la invitación Cuando me quedo ya sin un chico acá Ya que termino con Aya Brice Y tú con ellos Llegamos en el final Y nos estamos a un pasito de ahí De la final Pero sí, buena experiencia Me tocó estar por allá En Estados Unidos A lo largo de casi dos meses Dos meses y medio Bueno, ya Y ya me vengo para acá Y ya, 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 ya Hacer mis cosas ya acá En el nivel prácticamente Ok Entonces, estamos después de esa Final de ascenso perdida Y de ahí, ¿qué sigue lo que yo? De ahí, este, regreso a Atlante Regreso a Atlante nuevamente Este, en una segunda etapa Y en esa ocasión Hacemos filiales de los Granados de Mérida Me dice, ¿sabes qué? Vas a ir para Mérida Dice, bueno Me voy a Mérida Y, este, estoy haciendo pretemporada con Mérida Y de repente, este Me dice el profesor Balino Ricardo Balino Que está dirigido a Rocito Morelia Me dice, ¿sabes qué? Te tienes que presentar en En el caso de nuestra mañana Vas a estar allá Y yo dice, bueno Lo que yo quería Entonces, este Igual así que Combinado Hacemos lo similar Con lo que pasó Después de haber perdido En los finales de ascenso Nuevamente En una oportunidad De estar en primera edición Volte ahora Con el profesor La Volta Combinado La Volta Y, este Y, bueno Ahí, este Llego Y lo que hemos pasado Soy titular Soy titular Y, la verdad Estaba haciendo Buen trabajo Buen, buen trabajo En esta ocasión Este Ya que Martínez Había llegado Como Como refuerzo al club Me ha estado lastimado Entonces, este Empiezo jugando yo Cuando se recupera Pues, bueno Me tocó Otra vez salir Y yo digo injustamente Porque de verdad Venía Creo que yo De las cosas bien Pero, bueno Entiendo que en ese Concentes Ya después Tuve otra vez Algunas participaciones Ya no tomo titular Pero soy un trabajo De cambio Y, bueno Ya después de ahí Me mandan A la filial Que era Mérida Y después Me voy a los ganados De Mérida Ahí estoy únicamente En un torneo En un torneo Y de ahí Este Es cuando me invitan A formar parte De Alegritos de Bajos Y le dije No, eso es un panentista Ahí Ahí está mi teño ¿Cómo era la voz? Yo he escuchado Muchos comentarios Siempre trabajaste con él Yo creo que Es un Toda un personaje En el siglo mexicano ¿Cuál era su forma De trabajar? En el sentido He escuchado Que la forma De decir Que el jugador No era tan Sí Sí, la verdad Es el Un Prácticamente Es un muestro Prácticamente El profe En los espectros Muy estudiosos Realmente Un tipo Que hace Jugar bien A sus equipos Tengo muchas Bueno Muchísimas amérticas Con él Lo que sí Es que Bueno Solamente Creo que El tacto De su jugador No es el correcto Creo que Es ahí Lo que le ha faltado Para Agarrar ese pasito Porque siempre Se ha quedado Cerca Entonces Creo que Si él Tuviera Mejor Mejor Este Tacto Para dirigir Los grupos O dirigir A mismos jugadores Entonces Debe haber sido Un técnico Que más Sucitoso Porque Incluso Bueno A tratar de todo Que soy Un técnico Que ha marcado Una época Dentro De un Estivo Unical Que ha marcado Una escuela Entonces Yo se lo resumo Así Él Pasando la cancha Para dentro Era La cancha Para afuera Era otro Era un tipo Que Cuando pasaba La cancha Se transformaba Se liquidaba Los elementos Se quitaba La cancha Ya no querían Ni deemprender Pero Después Ya fuera Era un tipo Con el que podía Platicar Era una buena persona Un tipo Atento Con la gran Profe Mi respeto La que yo siempre Platico Esta es Buenísima Porque Bueno Tengo dos La primera Me tocó En la tercera Formada De vocales Ahí Contra América Estaba haciendo Táxica fita Había una jugada Que el jefe guerrero Me tiraba De derecha a izquierda Y yo fuera Guerrero por izquierda Entonces Me tiraba Un balón aéreo Y yo Reflexionaba Y me tiraba Gol O sacaba un centro Dependiendo Cómo Se agarra Y Entonces El jefe Le manda el balón Y el alumbrado Hace que se me pierna Yo ya no veo El balón Yo lo veo Ya cuando Lo tengo Prácticamente cerca Entonces Cuando Lo tengo Cerca Me quiero parar Pero me rebota Y me gusta La recepcion Entonces Me empieza a decir El profe Me dice Eh Por Dios Por Dios Soy una recepcion Y yo le digo Profe Pues es que Me encandiló la luz Y me dice Ah listo Muñera jugamos Con delas Y yo le digo Buena 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 La verdad Digo Fue una Digo Así como esta Yo creo que A todos Nos pasó Nos pasaron Muchísimas Y este Tengo otra muy buena También De Iba Iba a pelear Perdón El Junior Con el Maravilla Martínez Por ejemplo Entonces Ya no se me da El trabajo Estamos respirando Y va Y va Y le dice Ricardo Este Vamos a apostar Dice El Maravilla Martínez Contra el Junior ¿Qué le vamos a poner? A ver El Tiquín Muy bravo Y le dice El Profe Este Tiquín Que querer Boludo La experiencia Maravilla Martínez 40 años Se va a poner Al pibe No se Y el Tiquín Me dice No se Que recuerdo Le dice Al Junior Lo está en tremendo Baby Roll El El Nuestra Número 1 Del mundo Y de repente Nos juntan A ver Muchachos Venga Venga Púntate Un poquito Te voy a decir Algo Te voy a decir Algo Sin que Se aclame Dice A ustedes Los dirige El Número 1 Y no le ganamos A nadie No O sea Digo Era un tipo Sí Sí Digo No Mira Ahorita Se las platico Bueno La de 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 prácticamente él también lo que tenía es que era muy estudioso de los rivales de todo y él te decía durante la semana te decía va a pasar esto, ¿contra quién vamos? contra León, ok León juega a Bumbano, lo voy aquí, aquí, juega esto, juega el Chaco, juega a Luis y va a pasar, todo lo que decía que iba a pasar, pasaba, pasaba y nuestras defensas van a llegar aquí con el valor controlado pero ya de aquí se les baja la cortina, y todo pasaba, todo, todo, todo pasaba entonces sigue un tipo sumamente estudioso del fútbol sumamente bueno para la práctica, un profesor que la tiene clara la tiene clara, hace jugar bien a su equipo, nosotros jugamos bien, te dan muchas opciones claro, te dan muchas opciones del juego, entonces es un tipo que a diferencia a lo mejor del profesor que sí te machaca, te liquida en los entrenamientos pero que no es mala forma, no es mala vez exacto y que, pues de ahí, de la clase de la segunda como temporada va a los alefijes, en los alefijes yo recuerdo que honestamente no te quitaba mal en la particularidad ahorita va muy bien, ¿no? sí, sí, fíjate que cuando voy al alefijes, prácticamente ahí es donde tengo mi mejor año futbolísticamente hablando en cuanto a números ok había tenido una temporada aquí en León, que fue la última de la final de ascenso donde había, este, metido siete goles siendo carglero era una buena, buena cifra creo yo y este, esa era mi mejor temporada eh, titular en todos los partidos con siete goles, entonces, este, esa era mi mejor temporada cuando voy al alefijes, eh, ahí meto ocho entonces digo, en números creo que fue mi mejor, meto ocho goles siendo contención este, creo que mi mejor temporada en Alefijes es una ciudad donde pues fíjole, yo creo que desde el día, desde el primer día que llegué me la pasé bien fui bien recibido, este, la verdad me fue bastante bien es una ciudad que le tengo muchísimo cariño pues hoy en día tenemos una, seguimos ligados porque tenemos una cadena de choconiales acá en León este, y te digo, es una ciudad que me ha dado mucho cariño que, que la verdad, este, pues valoraba mucho el esfuerzo que yo hice o lo que entregue como jugador a esta plaza y la verdad es que siempre he recibido muestros de, de cariño de, de parte de, de la gente de Oaxaca incluso a estas alturas, todavía tengo muchos amigos que me llaman y para saludarme, dicen muy buenos amigos mucha gente de Oaxaca que, que la verdad estoy muy agradecido de este tipo estamos de la, de la mano con, con la gente de Chapulineros ahora en el nuevo proyecto de Balompié hemos tenido una cadena por acá eh, la gente de Chapulineros fue la que nos patrocinó para poder participar en los goles el equipo de, de leyendas, de Chapulineros Leyendas el, el maestro José Antonio Pérez Ramos que es el, el, el socio fundador del corporativo MRCI y buen amigo también, eh, José María Ramírez que es el presidente del club deportivo de MRCI de los Chapulineros también buen amigo que siempre nos han tendido la mano para siguen ligados entonces ahí así es y ahora no, no, no te entró la destinita ni ray de, de la liga de balompié mexicano fíjate que, que me entró un poquito porque empecé a ver que varios de los muchachos del club de leyendas que nos están regresando a jugar y yo dije no, pues como hoy también pero, pero lo puse, lo puse la verdad en una balanza hoy en día tengo acá otros compromisos eh, otras prioridades eh, y dije yo bueno me voy a ir pero que va a ser uno o dos años más y yo otra vez volver volver, dice entonces eh, yo, yo estoy pensando a futuro eh, quiero establecerme bien digo, ahora sí que eh, ya estoy acá con, con mi familia con mis hijos este, es algo que el fútbol me había quitado y ahora lo tengo y la verdad es que no lo, no lo, no lo quiero dejar, no lo quiero dejar pasar eh, tengo otros proyectos, estoy estudiando para director técnico profesional eh, tengo lo de la, lo de la, lo de la, lo de la academia de, de chapulineros vamos a, a este, a colaborar con, con este, con Sopnus en, en Cinco Davinos o, también tengo una invitación por parte de, de la gente de ECA este, para, para un proyecto nuevo que ellos tienen y pues vamos a estar ahí, te digo gracias a Dios, este han salido buenas cosas y este, y aquí seguimos, ¿no? este, mi objetivo es también terminar mi curso de entrenador y si bien en un futuro, eh, dirigir me gustaría mucho poder regresar a alguna de las plazas donde donde yo estuve a poder, a poder dirigir ese es mi objetivo eh, quiero prepararme bien no quiero ser un improvisado, no quiero este, irme a la guerra sin armas quiero, quiero este, empezar a tomar experiencia ahora vayas a cagar como el profe profe, ¿no? no, fíjate que, que, bueno digo, yo tuve muchos profes, muchos entrenadores me tocaron los profesores, bueno, tocó hablar del profe Sergio bueno, un tipo que, bueno, yo hablo por mí personalmente, a mí me trató siempre muy bien un tipo muy, muy, muy serio, muy profesional una persona, eh es dueño del equipo de Colima, ¿no? entonces te digo, eh, él, eh hay muchos técnicos que, que yo los veo incluso hasta como ejemplo, ¿no? yo creo que les puedo, eh, aprender o sacar mucho cubo de eso al profe, quiero de verdad concretar una, una cita con el con el profe Ricardo a la vuelta para para poder, yo sé que él es feliz hablando de táctica que entonces vamos a aprovechar este que tenemos a lo mejor la posibilidad de de, de, de poder a lo mejor contactarles con él y poder hacer una plática de fútbol que yo me quiero preparar y ver sobre todo contactarme con gente que, que sé que que me puede ayudar así es, no, yo creo que de todo se aprende, ¿no? de todo se aprende, de repente de repente todos los técnicos a lo mejor que, que no dejaron buena, buena buen sabor de boca pues yo digo, para no hacer lo mismo para no hacer lo mismo a lo mejor de ellos, ¿no? de todo se aprende un poquito, ¿no? sí, 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 así es, digo, yo creo que de todo lo malo hasta trato de rescatar siempre lo, lo positivo, ¿no? como dices, digo, hay cosas que las ves o las aprendes y para no, a lo mejor no equivocarte de la misma manera este, digo, sí tengo esa ilusión tengo esa ilusión de, de, de de poder terminar mi curso de prepararme bien, y, digo y de poder dirigir, sí, sí, más adelante profesionalmente, ¿no? pero bueno ¿cuánto es el curso, cuánto es el curso que te llevas para hacer el buquete? son, este, bueno nuestra generación son dos años porque me parece que está la nueva generación creo que ya van a ser dos años y medio dos y medio hay dos y medio entonces, este, nuestra generación es dos años prácticamente estamos a la mitad nos queda un año y es más, ya vamos estamos próximos a a iniciar el tercer módulo y ya nada menos nos quedaría el bueno, estamos a la mitad nos quedaría el tercer y cuarto módulo y ya pues podríamos dirigir ya incluso hasta el remas ¡ay! ¡ay! y que, pues casi estamos llegando al final y que vamos a darle mención a los patrocinadores en la recta final ¿qué le va a los patrocinadores? primero le voy a decir ¿dónde están? a ver ¿quieres verte? ¿quieres verte? no, 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 no sin verme a ver, acérqueme como Omar Oseguera y Fabián Luna ¡cura vos! Movesa Movesa Clínica Rehabilitación ¿qué le parece? estoy ubicada tiene el QERES 708 Mike Sport que eso está en el alto 502 Prove ¡puncho en a mí! ¡ay! ¡de mierda! ¡de mierda! eso está ya la futura buena está en Irapuato pero tiene buena su cuerita que lo busquen que lo busquen ahí uno kíper uno kíper barbershop olivas y Corra Sport así es como kíper ya saben si quieren ser porteros es en uno kíper la mejor tienda de porteros así es así es Corra Sport los mejores ¿cómo se llama? uniformes personalizados ¿y de dónde? del meritito berrín de Prove entonces esos son los patrocinadores les digo estamos en las instalaciones de Movesa perdón Movesa Clínica de Rehabilitación así es poquito saluditos Alejandro Barrón saludame mi gozo Ray tengo una camisa de Lelige que me regaló excelente jugador y mejor persona un buen ratito ya arreglamos ahí dice Manuel oye Bardo Bardo Cierro ¿tú para cuándo? nuestro reflector dice ya lo está pidiendo la gente ya lo está pidiendo ya lo está pidiendo saludos a mi compa Raimundo Torres y Alejandro Barrón este ¿dónde está mi Pablito? anda anda lo mandamos lo mandamos a prepararse mejor lo mandamos hola hola de Dente aquí Mario de la Rosa Toledo saludos ya de regreso del Valle excelente excelente con cuidado Mario este ya si hasta ahí ahí está Alberto Valencia Olga Soriano profe un saludo en especial a quien para Eliteo Romo Eliteo Romo profe nos vamos ingeniero nos vamos se nos fue el tiempo volando y le digo que quedaron dos que nos contara como fue ese ocaso como se dice pero lo vamos a dejar para un segundo que va a ser lo importante que ya nos nos platicó ahorita la actualidad la actualidad en lo que se encuentra y como todos ingeniero como todos yo creo que va a haber ahí segunda parte falta falta programa y la batería va entonces yo te agradezco la disposición la amabilidad ahora sí que tuviste con nosotros con fútbol entre amigos para hacernos esta entrevista y pues muchas gracias de todo corazón que todos tus proyectos pues mira salgan en popa y eso de este excelente con muchas felicidades espero que lo logres y que seas un ejemplo para los compañeros que tienes aquí en tu escuelita y que tengas lo mejor de los efectos sí sí muchas gracias de verdad agradecerles la invitación me la pasamos muy a gusto pero siempre es bonito recordar lo que uno vivió a la vez también les puedes compartir a lo mejor a muchos chicos que hoy en día están buscando ese sueño claro entonces este que sepan que a lo mejor el camino no es sencillo pero con perseverancia con disciplina y con mucho producto de gallina yo creo que se puede lograr sin censura hijo de paso que sin censura sí ya dilo y sí digo ahora en la vida siempre me ha me he puesto objetivos hoy tengo muchos ligados al fútbol hoy tengo otros también que la de fútbol y pues vamos a ponerle todo el empeño para poder realizarlo pues digo agradecidos con la invitación de poder compartir esta experiencia y bueno saludar a todos los seguidores de hacerles mucho éxito aquí en el programa que puedan seguir creciendo y ya saben que aquí van a estar a la orden ya quedó muchísimas gracias nos vemos el próximo martes ingeniero muchísimas gracias aquí donde estuvimos en la clínica moderna así es un doble F porque es como italiano muchísimas gracias nos vemos por favor compartan compartan nuestras transmisiones con todos sus amigos y nos vemos el próximo martes hasta luego chau ¡Gracias!